Te voy a estar mostrando cómo cosechar los bulbos más chiquititos de los gladiolos, cómo los vamos a estar conservando, pero lo más importante es hacer que crezcan lo más rápido posible, porque estos bulbos hasta dentro de un par de años no van a estar dando flores y en este vídeo te voy a estar mostrando cómo hacer para acelerar el crecimiento y el engorde de todos estos bulbos chiquitos. Desde el momento en el que nosotros ponemos un bulbo de gladiolo, ya sea en una maceta, en un cajón o directamente en nuestro jardín, vamos a notar que enseguida empiezan a aparecer las hojas. A medida que va pasando el tiempo y nos vamos acercando ya para fines de primavera, las hojas se hacen muy grandes, son hojas que por lo general se pueden llegar a quebrar y lo que te aconsejo es, si tenés algún tutor, tratar que cuando esté quebrada la hoja la estés tutorando para que tenga mayor superficie de absorción de la luz solar, pero lo más importante es que no esté quebrada, porque vamos a estar perdiendo parte de esta hoja que va a estar ayudando a la fotosíntesis. Tené en cuenta que a mayor cantidad de hojas que tengamos en estas plantas de gladiolos y a mayor cantidad de hojas que estén bien expuestas a la luz solar, va a hacer que la planta crezca mucho más rápido, que toda la energía que está acumulada en este bulbo bajo tierra, al tener buena radiación solar, va a hacer que todo este proceso se vaya acelerando y la floración la vamos a empezar a ver porque empieza a aparecer toda una vara floral que es mucho más gruesa que una hoja en sí y de a poquito va a empezar a abrirse hasta que empecemos a ver todos estos pimpollos que van a empezar a formarse uno abajo del otro y la floración del gladiolo siempre va a aparecer desde abajo de la vara floral hacia arriba hasta llegar a completarse toda esta floración. Una vez que la floración ya empezó a decaer, en donde empezamos a ver que las flores que están más abajo se empiezan a caer, se empiezan a secar, por ahí tal vez tenés la suerte que se forme alguna semilla, alguna fruta, vamos a empezar a notar que toda esta vara floral se empieza a debilitar hasta que ya no notamos más floración. Uno de los consejos que te voy a dar acá que es importante, la vara floral por lo general es bien de color verde, así que te voy a recomendar que no la estés podando porque va a ser una fuente de fotosíntesis y cuando ya llegamos a esta etapa final, la planta va a usar todas estas hojas que estamos teniendo para llenar el bulbo bajo tierra. Entonces es muy importante que tengamos la mayor cantidad fotosintéticamente activa arriba, incluyendo la vara floral, incluyendo las hojas y más que nada esas hojas que se estuvieron quebrando, que quiero que las estés tutorando ahí, que ya lo vamos a ver cuando estemos haciendo el engorde de estos bulbos, es muy importante porque con eso vas a estar aumentando entre un 20 y un 30% la tasa fotosintética, que es muy importante y en esta época después de la floración es más importante que nunca porque necesitamos buenas hojas que estén llevando toda la energía que fotosintetiza la planta para el bulbo, para que estés cosechando bulbos de buena calidad. Empieza a avanzar el verano, el verano ya se va transformando en otoño, estas hojas empiezan a ir desapareciendo poco a poco y acá es importante que estés teniendo un ojo, una mirada biológica muy activa sobre estas plantas porque a medida que vas perdiendo la hoja, el riego hay que disminuirlo porque antes cuando teníamos mucha cantidad de hojas todo el riego que hacíamos en la planta se iba por medio de la evaporación de las hojas. A medida que ya dejamos de tener hojas, el riego, el exceso de agua que podemos llegar a tener bajo tierra puede ser perjudicial para nuestros bulbos. Esperá a que se sequen todas estas hojas y una vez que tenés las hojas secas ahí ya podés empezar a ver qué nos encontramos bajo tierra. Por lo general te vas a empezar a encontrar con bulbos de gran tamaño, bulbos que vas a estar notando que algunos los vamos a tener con una hoja que los va cubriendo y que los aísla de la tierra. Eso quiere decir que estamos teniendo bulbos de buena calidad, bulbos que no pasaron por un exceso de humedad a los cuales ya los vas a poder estar guardando directamente. Los dejas secar, los limpiás un poquito y ya los podés estar guardando. ¿Pero qué pasa cuando estos bulbos no tienen esta hoja que los está cubriendo? Y empezamos a encontrar bulbos que por lo general son de color amarillo y van a ser unos bulbos que se pueden empezar a pudrir mucho más fácil porque al no tener esta hoja que los está cubriendo eso es señal que estuvieron en un ambiente con exceso de humedad. Por lo general hay que estar siempre atento y siempre con esa mirada biológica viendo todo el entorno porque si bien nosotros vamos a reducir el riego pero una lluvia que no nos dimos cuenta que fue a caer justo en ese momento y si no le tocaron días de sol día con mucho viento esa agua va a quedar acumulada en el suelo y va a hacer que el bulbo se empiece a deteriorar. La ayuda que le podemos dar nosotros es hacer un preparado partiendo de medio litro de agua hirviendo donde le vamos a estar poniendo de 3 a 4 cucharaditas de canela mejor es que sea molida y vamos a empezar a revolverlo para que se forme una infusión. A este recipiente lo vamos a tapar para evitar que cualquier aceite esencial de la canela se nos vaya por arrastre de vapor y nosotros al estar tapándolo y ese vapor se condensa y vuelve a caer estamos recuperando todo el aceite que se nos quiere ir. Una vez que llegó a temperatura ambiente vas a agarrar estos bulbos que quedaron amarillos los vas a sumergir aproximadamente un minuto con eso vas a andar muy bien porque el objetivo es que esa agua con canela llegue a todos los rincones del bulbo y quede siempre con un poquito de canela y lo vamos a dejar secar ese bulbo para después guardarlo. Lo mismo va a pasar con estos bulbos chiquititos si llegamos a ver que alguno se llegó a estar sin esta hoja que los recubre vamos a hacer el mismo procedimiento. Los podemos guardar directamente en acerrín en papel los envolvemos en un lugar que esté bien ventilado que esté fresco y que no tenga humedad porque no queremos que estos bulbos nos empiecen a brotar antes de temporada. Y ahora vamos a ir con estos bulbitos chiquitos que fue la última cosecha que estuve haciendo y estos son los bulbitos que te voy a mostrar como hago para engordarlos. Cuando ya estemos empezando el invierno y te aconsejaría que lo hagas a partir de la mitad del invierno para adelante si en casa tenés un lugar que tengas mucha iluminación y puedas estar resguardándolo del frío es el lugar ideal para estar avanzando con todo este proceso. Hay que tener en cuenta que al ser muy chiquititos tenemos que ir mirándolos constantemente porque puede ser que empiecen a brotar. En este caso estamos teniendo bulbos aproximadamente de medio centímetro y todos fueron guardados para el engorde. El objetivo del engorde es tratar de darle la mayor cantidad de nutrientes posible lo antes posible y lo más rápido posible para que empiecen a acumular reservas que nos den buena calidad de hojas para que estas hojas empiecen a llenar los nuevos bulbos. Es importante tener en cuenta que estos bulbitos no van a estar floreciendo sino que el ciclo que vamos a empezar a hacer nosotros va a ser bulbo chiquito, hoja, bulbo un poquito más grande. Después de ese bulbo un poquito más grande lo vamos a volver a poner en cultivo, en engorde para formar bulbo más grande, hojas y bulbo mucho más grande hasta que estemos obteniendo un bulbo que poco a poco va a empezar a madurar fisiológicamente y va a empezar a florecer. Para todo este proceso siempre te recomiendo hacerlo en una maceta porque es más fácil estar moviéndolo de un lugar a otro y yo por lo general estoy usando el compost maduro para estar haciendo todo este proceso porque con un compost maduro vamos a estar logrando darle a estas nuevas plantas todos los nutrientes lo más rápido posible. Lo más importante de todo es que siempre nos queden aproximadamente unos 3 a 4 centímetros arriba de la maceta y vamos a ir poniendo todos los bulbitos que en realidad lo que te aconsejo acá es que los estés separando por tamaño los más grandes los pones en una maceta los medianos en otro y los más chiquitos en otra maceta porque de esta forma vas a poder estar teniendo un seguimiento de todo el proceso evolutivo de estos nuevos bulbos para estar separándolo lo antes posible. Los vamos a ir poniendo poco a poco y fíjate que la puntita tiene que quedar siempre bien destapada porque como son bulbitos muy chiquititos si los llegamos a tapar por ahí tal vez se les dificulta salir a esa hoja tan chiquitita que va a querer empezar a fotosintetizar lo antes posible. Una vez que los pusimos a estos bulbitos los vamos a regar muy despacito por arriba para empezar a activarlos. Como no estamos teniendo hojas es importante que el riego sea muy poquito porque si nos llegamos a pasar con este riego es muy probable que los bulbitos se estén pudriendo. El objetivo principal es estar llegando aproximadamente a un centímetro, dos centímetros de riego para que se empiecen a activar. Pasado un tiempo vamos a empezar a ver que los bulbos empiezan a desarrollarse y acá te muestro uno de mis engordes hecho en maceta y empezamos a ver que lo único que vamos a estar teniendo van a ser siempre hojas. No estés esperando flores porque no vamos a tener flores en este proceso de engorde. En este caso siempre las hojas como te venía diciendo hay que tutorarlas porque es muy importante aprovechar la mayor cantidad de superficie de la hoja para que estés fotosintetizando porque esto va a ser toda energía que va a ir al nuevo bulbo para cuando se esté formando. Entonces cuando veas que tenés todas estas hojas así quebradas y fijate en este caso al estar quebrada esta hoja nomás va a estar recibiendo el sol que viene de arriba pero toda la parte de abajo se va a estar desperdiciando o sea no va a estar aprovechando el sol y podrías llegar a decirte que en este caso cuando la tenemos de esta forma estamos aprovechando casi un 60-70% nomás la capacidad de fotosíntesis de estas hojas pero con el solo hecho que nosotros agarremos una varillita nomás la que tengas y siempre teniendo en cuenta que desde donde salen las hojas donde están saliendo estas hojas acá nosotros lo que tenemos que hacer es más o menos contar unos 4 centímetros para cualquiera de los costados y ahí vamos a estar clavando la varillita porque si lo hacemos muy cerquita es poco probable que rompamos el bulbo porque es muy chiquito todavía pero vamos a estar rompiendo raíces y a esta altura nosotros como queremos un engorde rápido no queremos ni rotura de raíces no queremos hojas que se vengan para abajo queremos todo lo contrario que las raíces vayan creciendo súper bien que tengamos las hojas bien orientadas para que el sol pueda estar llegando lo mejor posible y te voy a mostrar cómo hago para hacer el tutorado este primero calculo la medida de la hoja que ponele llega hasta acá arriba entonces por acá arriba agarro con el hilo que por lo general uso hilo de algodón para que quede no dañe no esté rompiendo las hojas y hago un nudo bien fuerte ahí de esta forma yo me estoy asegurando que este hilo no vaya ni para arriba ni para abajo entonces levanto las hojas y hago un nudo bien flojo para que las hojas estén lo más derechas posible y de esta forma estemos aprovechando la fotosíntesis voy a hacer esta otra que me queda acá una vez que ya tenés todos los bulbitos que empezaron a dar todas estas hojas empezá a ponerlo cada vez más al sol pero siempre arrancá primero en una semisombra de a poquito lo vas a ir corriendo al sol acá ya estamos hablando para principios mediados de primavera y lo empezás a correr cada vez un poquito más al sol siempre tenés que estar atento y con esa mirada biológica que por ahí tal vez el sol está muy fuerte y andá mirando las puntas de las hojas si empezás a ver que se pone de color amarillo que se empiezan a secar pasala de nuevo un poquito más para la sombra hasta que le encuentres el lugar en donde vos veas que larga mayor cantidad de hojas y ahí es donde lo vas a estar dejando este es el proceso es un camino que empieza con un bulbito de este tamaño espero que el video te haya gustado que se lo compartas a tus amigas a tus amigos te mando un saludo grande y nos vemos en un próximo video más con mucho más biología botánica aplicada en tus plantas chau